Que vive hermanos, más fuerte, que vive hermanos, y a su nombre La que es con uniquilla fuertes aplausos al merecedor de toda honra y gloria en esta noche hermanos Que va a merecer a nuestro Dios Todopoderoso, que van a servir con todo corazón hermanos Que van a adorar en este lugar, que van a honra y gloria a la presencia del Señor Iglesia Que van a animar la vida a nuestro hermano Pastor de esta amada Iglesia Siervo del Señor, ánimo en la obra del Señor A la familia pastoral, a la oficialidad de esta Iglesia Que van a bendecir en el nombre del Señor, ánimo de seguir siempre adelante en las cosas del Señor Que van a felicitar la Iglesia, que van a bendecir en esta noche A las iglesias invitadas, porque me van a felicitar a la Iglesia Con fuertes aplausos, que van a animar en el nombre del Señor Yo sé que muchos hermanos cogían visualizar Jesús sufrió dolor por causa de mis pecados El nombre del Señor, a la iglesia, que van a glorificar el nombre del Señor Con todo corazón Bendito Jesús Jesús sufrió dolor por causa de mis pecados Jesús sufrió dolor por causa de mis pecados El nombre del Señor, a la iglesia, que van a olvidar Jesús sufría dolor, fue causa y sacado Llamado en una cruz, su sangre en el amor Jesús sufría dolor, fue causa y sacado Llamado en una cruz, su sangre en el amor Jesús sufría dolor, fue causa y sacado Llamado en una cruz, su sangre en el amor Jesús sufría dolor, fue causa y sacado Llamado en una cruz, su sangre en el amor Jesús sufría dolor, fue causa y sacado Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en esta noche Areco van a obrarme en la vida Areco van a obrarme en la familia Areco van a obrarme en su matrimonio Areco lloran chucá en esta noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!